¿Qué es la temporada de cuaresma? Sin embargo, eso es exactamente de lo que se trata la cuarta semana de cuaresma, el gozo. Al llegar a la mitad de nuestra jornada cuaresmal, Dios nos recuerda que tomemos un tiempo para celebrar, estar alegres, tener esperanza y no olvidarnos de refrescarnos en medio de nuestro viaje espiritual. Nos preguntamos, ¿por qué otros aspectos de la creación de Dios existen en equilibrio, pero nosotros como seres humanos se nos hace difícil encontrar tiempo para reponernos y descansar? En esta temporada santa de cuaresma, permitamos que nos sirva como un recordatorio para buscar y aferrarnos a las razones que nos brindan alegría, esperanza y felicidad en nuestras vidas. Otros encuentran tiempo para descansar e incluso regocijarse. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Ciertamente, si Dios permite el espacio que ofrece esta temporada santa, aprovechémosla para reflexionar y recargar nuestras energías. Además, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? La alegría de cuaresma es totalmente apropiada durante nuestra jornada espiritual. Estamos encaminados en esta jornada para ser revestidos de esperanza y renacer como una humanidad jamás conocida. ¿Cómo no llenarnos de alegría aún en los momentos difíciles de la vida? Nuestra disposición en esta cuaresma debe consistir en crear un equilibrio entre el deleite y la disciplina. Porque incluso, en nuestros momentos más oscuros, el amor pleno de Dios vence la oscuridad. Y estamos invitados a contemplar con más claridad la luz y la esperanza de Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!